Ahí estás, ahí estoy. Nunca me imaginé que iba a llegar hasta donde estoy hoy día, de verdad, no me lo creía. Y esta revolución, porque yo me encuentro o nos encontramos en la calle con ustedes y es la locura. Es una locura, es una locura, o sea, yo ando en el vehículo y me hacen señas de la calle, o sea, es increíble, es chulísimo, la sensación es chulísima. Yo nunca había vivido esta vida del artitaje, como dice la gente, pero súper, súper, súper bien, súper bien, la gente es muy cariñosa, los niños, los niños sobren todo. En las plazas se me acercan o les piden a los padres que se acerquen, que se quieren tirar fotos y ya tú sabes, esa foto. Foto por montón, mis hijas te adoran y la colita que te haces para cocinar, ellas aman la colita. Eso fue una idea mía y fue en el gimnasio que se me ocurrió, porque como yo tengo la pollina larga, me molestaba, entonces me la recogía. Igualmente en la cocina, ¿quién cocina con los cabellos en la cara? Nadie, entonces me recogí mi colita y caramba, mira por dónde vamos. Tendencia la colita. Un trending topic. Un trending topic total. Cuéntame de tu familia, de tus hijos, cómo han pasado contigo este proceso. Súper bien, me apoyan al 100%. Sí, te tengo que decir también que me extrañan, me extrañan, porque tú ves que en la madrugada a veces van y se me acuestan y me preguntan, el chiquito me pregunta, mami, ya se acabó el Masterchef. Me lo preguntan, sí. Sí, porque los fines de semana yo, imagínate, con ellos era cocinándole, compartiendo con ellos y hace mucho que no no le hago ni brownie. Está haciendo boquita el chiquito. Sí, sí. Y qué bueno que tengas esa sinceridad. Nosotros nos orientamos mucho a las madres y hablamos de cómo mamá es muchas cosas además de. Sí. Y a veces ese tiempo se sacrifica. Yo lo pensé mucho, te digo, para entrar en el concurso, pero nada, o sea, todo sacrificio tiene su recompensa y nada, o sea, es una fase. Es una fase. Claro, claro. Es una enseñanza a los mismos sueños de que los sueños se cumplen y que mamá también tiene sueños. Exactamente. Es un ejemplo que le estoy tratando de inculcar a ellos, de que vean que mami puede levantarse temprano a las 4 y ir al gimnasio, pero mami también puede ir al trabajo y ir con su labor y mami también puede a la hora de almuerzo ir sentarse con nosotros y almorzar y también puede concursar en algo que a ella le gusta. O sea, es maravilloso. Es un lindo mensaje aunque tenga en el camino aprendizaje para él, para ti también, el tiempo, mover esos horarios y como mami, pero. Y que los sueños se pueden cumplir. Y que los sueños se están cumpliendo. Sobre todo. Eso es un bonito mensaje que le mandas a tu familia. Entonces hoy vamos a cocinar. Me encanta porque... Mi área, lo que me gusta. Sí, sí, sí. Y ahí te veíamos. Tiene, bueno, el sabor de Gina, varias veces ganaste. Me resalta mucho eso, los hueces. El sabor que yo le pongo a los alimentos. Me gusta mucho eso. Aquí en el Caribe, dime tú, ¿a quién no le gusta una comida que tenga su... No es que esté cargada de sazón, sino que tenga un sabor rico. Rico. Definitivamente. A todos nos gusta. Que te pase la semana y toda la semana te recuerde, ay, esa salsa que hizo Gina o ese dulce que hizo ella. ¿Cuándo lo vuelve a hacer? Eso es lo que a mí me gusta. Qué satisfacción tan buena. Eso es lo que trato de dar y de lograr. Completamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Se me ocurrió, Yadira, proponerte, presentarles a todo el oyente, la salsa boloñesa. ¿Por qué la salsa boloñesa? Porque tú puedes, digo, en mi caso, la puedes utilizar tanto para pasta o puedes usarla también para algo rápido, una pisita. Sí, la salsa tú la puedes usar. Es versátil. Qué rico, sí. O sea, un día que tú tengas un aprieto y una noche, por ejemplo, los niños quieran pizza y tú no estás por pedirla, quieres hacer casera, tú haces tu salsita boloñesa, puedes coger o el pan o comprarte lo, 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 exacto, lo de tu pisita y ya, y resuelve con eso. Súper práctico. Se me hace agua la boca. Atención, por favor, porque esto no es una salsa boloñesa que quieras, es la salsa boloñesa de Gina Bicini, la primera finalista de Masterchef República Dominicana y que nos va a dar sus truquitos también. Esto no va a ser solamente la receta. Aquí vamos a tener los trucos reales. Vamos a empezar. Perfecto, entonces, tú tomas en tu sarté, en tu calderón y ahí tú sofríes en tu aceite de oliva, tu poco de ajo, albahaca, tú sofríes albahaca, que eso le dé la, claro, te aromatiza la salsa. Le puedes incorporar, si quieres a gusto, también su toque de cebolla. Entonces, ahí tú sofríes también, le agregas tú, le incorporas los tomates. Ya sea, voy a aclarar, en lata, aunque no importa. Lo recordamos como el primer día. No estamos hablando de tomate sintético. Y dan un color precioso a la salsa, ¿eh? Tengo que resaltar eso. Tomate natural, tomate en lata, no importa. Puedes usar pasta de tomate también. Los italianos usan mucho la passata. Pueden utilizarla para no estar licuando el tomate. Se pone muy líquida la salsa. Entonces, tú puedes usar tu pasta de tomate. Entonces, la sofríe bien, le agregas ahí tu agua, si es pasta. Si son los tomates naturales, simplemente lo trituras ahí mismo en la salsa y los mueves. El truco de la salsa es dejarla un buen tiempo que hierva, para que se concentren los sabores, claro. Sal, pimienta, nunca puede faltar. Siempre hay que probar. Sí, porque a veces el tomate pone un poquito ácida. Entonces, el truquito, echarle su toquecito de azúcar. Esa me pasó una vez. Blanca o morena, no importa. Tú la vas probando, porque la salsa, para mí la cocina, ok, es cuestión de gusto. Claro. ¿Entiendes? A mí me puede gustar un poquito más dulce que a ti. Entonces, por eso no estoy dando medidas. Me gusta eso. Todo a lo práctico. Una en la cocina también es así. Claro. Échale un chimpón. Claro, claro. Entonces, nada, hay personas que le ponen, yo le pongo, para taparla un rato y dejarla hirviendo, le pongo luego más albahaca fresca arriba, apago, eso fue mi abuela que me enseñó ese truco, apago la estufa y la dejo ahí tapada un buen ratito. Entonces, la albahaca termina de aromatizar la salsa. Claro. Hay personas que te iba a decir, le gusta echarle su toquecito de orégano. Al dominicano le encanta el toque de orégano. Sí. Esa salsa ya viene siendo marinara, cuando se le agrega el orégano. Igual, funciona igual. A mí me gusta de cualquier forma. Entonces, nada, ahí está. Ahí está. Entonces, la carne, la carne, tú puedes utilizar carne molida, la que guste, ya sea pollo, cerdo o res. Normalmente, cuando uso molida, yo uso mitad res y mitad cerdo, para darle más sabor. El truco es algo bueno. Yo hago eso también. Ah, bueno, pues tú sabes, entonces. Yo la mezclo. Tú conociste a mi abuela. Ah, ese truco. Bueno. El sabor, la textura, es más suave. Claro. Me gusta mucho esa combinación. Entonces, la carne sí, tú la condimentas a tu gusto. Sal pimienta, le puedes poner un toquito de salsa inglesa también. Esos son truquitos que yo hago. Es un toquecito de ajo, nada. La sofríen igual en su aceite de oliva y la incorporas en la salsa. Sí gusta también. Entonces, también puedes utilizar, que es la tradicional en mi casa, la que se usaba. Era la que era con carne en cuadritos. Oh, ¿y cómo es eso? No, tú puedes, o sea, tú compras la carne que tú prefieras, la de boliche, puede ser la, la paleta también, cualquiera. Puede ser filete. Cortadito. En cuadrito. Igual, sazona sal pimienta y nada, la cocina y le incorpora la salsa. Es cuanto. Es cuanto. Y entonces esa salsa tú la puedes servir con tu pasta al dente, tu, cualquier tipo de pasta está larga, el open, el fusil, el que te, el que más te guste. Igual esa salsa la puedes utilizar para pizza. Qué lindo. Solamente le subo un poquito más el tono de azúcar. Para que tenga esa salsa. Claro. Y le pone claro su queso mozzarella. Ay, qué rico. Qué hambre. Es todo. Me acaba de dar en hambre. Gina, tú mencionabas a tu abuela. Esta receta te la enseñó ella. Sí. Bueno, me la enseñó, no. Yo vi, yo veía como ella la hacía. En mi casa se hacía pasta. Uf, por lo menos cuatro veces a la semana o tres veces a la semana. Ok. Y nunca nos cansábamos. Yo recuerdo que tú mencionabas mucho a tu abuela en los programas. Por esa conexión, la comida tiene esa magia. Sí. Sí, por ella fue que yo aprendí a cocinar. Ella fue la que me enseñó desde chiquita. Desde cuando, desde que yo nací yo estoy en la cocina con ella. Wow. Sí. Y ella era cocinera empírica, pero sabía de todo. O sea, ella, ella era de las madres que hacían el pan en su casa. Para que tú entiendas. O sea, todo, lo hacía todo, todo. Postre, o sea, dulce y salado. Dulce y salado. Una delicia. Ella, ella tenía las manos. Sí, sí. Y tú la heredaste. Sí. Y la aprendiste también. Esa fue mi herencia. Esa fue mi herencia. Y qué bonito poder pasar eso. En tu casa, ¿tus hijos les gusta esta parte? Le gusta más que yo cocine. Claro. Y le gusta más probar. Sobre todo el chiquito, le gusta mucho probar. Creo, creo que el chiquito como que tiene ese, está despertando ese don. Le está gustando. Me da la impresión. Sí, porque él le gusta estar conmigo en la cocina. El grande entra y ve lo que yo hago y prueba, pero el chiquito se queda conmigo. Y mami, déjame hacer esto. Y mami, no sé. Creo que puede ser, que puede ser. Ustedes anotaron bien todo, escucharon el entusiasmo de Gina explicando la salsa boloñesa, qué toquecitos se le ponen. Es súper práctico, súper fácil. Yo prometo compartir cuando me salga. Yo espero que me salga muy rica. Entonces, me voy a decir, esta me la enseñó a hacer Gina. Entonces, tú sabes que voy a triunfar en mi casa. Claro. Ojo, la salsa es súper fácil ahora. Hay que darle tiempo en la estufa. ¿Qué tiempo? Yo te digo, uff, yo la dejo sin mentirte. Si acaso media hora, 45 minutos, a veces hasta una hora. Mientras más tiempo tienes, mejor se consientan los sabores. Sí, sí, sí. Ahí es que está el truco también. Fuego medio. Fuego medio. Fuego bajito, puede ser fuego bajito. Porque ya llega un momento que ya está, se mantiene hirviendo. Tapada, destapada. Tapada, tapada. Si no se te hace un desastre en la cocina. Sí. Lo he vivido. Lo he vivido. Brinca todo. Impresionante. Brinca todo. Gina, nos ha encantado tenerte hoy aquí. Te voy. Conocerte en persona. Le mando el abrazo a mis hijas que querían estar aquí en cabina hoy. Ay, sí. Dije, bueno, mis amores, en otra ocasión será. Gina les manda su saludo. Y con gusto. Les mando a ella un abrazo y un besito. Yo sé que ellas querían conocerte. Estaban locas por conocerte. Sí. Y saber qué planes tiene Gina ya después de Masterchef, que ya está llegando. Señores, ya la recta final. El domingo yo creo que vamos a llorar todos. Sí. Porque ya se acaba. Sí, ya se acaba. Ya se acaba. Bueno, pero se termina una fase, pero empezará otra fase para todos nosotros los participantes. Exacto. O sea, es un nuevo comienzo. Tienen planes. Ya. Que nos presentan nuevas oportunidades. Todos tenemos planes. Todos. Yo soy una que tengo en mente algunas cosas, algunos proyectos, que a partir de enero creo que puedo arrancar con ellos. Nada. Vamos a ver cómo van las cosas. Todo depende. Vamos a ver cómo van las cosas. Que todo fluya y que sea de bendición para todos. Que sea de bendición para todos. Claro que sí. Claro que sí. Gracias por venir. Sabemos que Gina es una mujer muy ocupada y ella vino hoy con su sombrero de abogada y se puso el de chef al aire para podernos compartir la receta. Y gracias. Gracias por sacar ese tiempo y por venir a compartir con toda la comunidad de Madre SOS. Querida, gracias por la invitación. Cómo no. Ojalá puedas volver. Ay, cuando tú quieras. De verdad. Los planes que tengas, si quieres hacer radio, estos micrófonos están a tu orden. Gracias. Están a tu orden. Ustedes no se vayan. Tenemos más de Madre SOS Radio.